Sapore di sale Sapore di mare Que tienen tus manos, que tienen tus labios Cuando sales del agua y te quedas soñando Cerca de mí, cerca de mí Sapore di sale, sapore di mare Donde sabes amargo, la cosa perdida La cosa lejana de este mar y esta playa Donde el mundo es distinto, distinto de aquí Contigo los días caminan deprisa Ya soy como brisa de sal y de arena Te miro en el agua y te sigo mirando Después cuando vuelves y en la arena te duermes Me acerco a tu lado y te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Sapore di sale Sapore di mare Sapore di te Sapore di sale Dite Sapore di mare Dite Sapore di te Dite Sapore di mare Sapore di mare Sapore di mare